¿Le das de comer aquí también? Antes no les daba comida por la mañana, hoy sí Aquí me recuerdo antes que no era así, ¿verdad? ¿El patrón te dijo o es como en eso, Bernardo? Para que den más leche Pues se comienza, amigos, con una buena alimentación Prácticamente en este caso de las vacas que están de ordeño Actualmente, Penchito, pues vio a bien Darles una porción de comida por la mañana, ¿verdad? Comumente, no se hacía esto Pero, ¿hace cuánto más o menos se está haciendo esto? Ya en los potreros no se percibe pasto ¿Qué concentrados que le están dando ahorita? Harinilla ¿Harinilla? ¿Qué Depression? A otro es que había visto yo Fíjate que Mientras las están oteñando Les ponen ahí silo Algunas vacas Pero aquí nunca había visto así Está bueno Que se las ingenie penchito No, 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 no No, 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 no Aquí ya vamos a ordeñar primero Sí Pues vamos a ver amigos La primera vaca que se va a ordeñar a continuación Así que estén muy pendientes Porque Ustedes van a ver de primera mano Cuánto le están sacando A propósito, la cría de esas vacas Hembra o macho? Hembra, no todas Ah, está lio bien penchito entonces Este es de primer parto, ¿verdad? Siempre tiene buen ojo penchito con estas Esa ya traía cría, vea o... Sí, ya trae más cría Es que el bien dijo, ya va a ver eso Después hasta más cara va a estar Porque sería muy buena, ¿verdad? Ayer cuánto le sacaste de leche? Se pone nerviosa porque estoy aquí Cuántas botellas diría usted amigo Que pudiera dar una vaca así con esas características Primer parto Diría usted que 5 botellas, 8, 10 o 15 Pues vamos a verlo a continuación Es bien blandita, ¿verdad? Sí, todas son blanditas Me gusta eso y que bien fácilmente le agarras los pezones Sí, es claro Es que hay unas que son de pezones cortos y cuestas Cuestas ¿Te ha tocado alguna vez alguna así? Sí La nuca que estaba aquí Ajá Esa nuca que se cortaba Acá amigos se ordeña con la cría a pie de la vaca Vean Es la costumbre, les menciono este dato Porque algunos han visto vacas acá en el canal Que se ordeñan fácilmente sin la cría a la par Pero se acostumbran U otras que se ordeñan Pero con ordeñadoras automáticas Y es otra tecnología Pero acá se utiliza la mano humana Así que Así que Así que Así que Así que Tiene ese distintivo por acá Y para que de eso esté poco de leche, Bernardo Ahorita las vi comiendo por ahí Pero después salen al potrero Sí, ese es el problema Ajá Pero como estoy diciendo que no hay casi comida para ella Se queda más que todo descansando ahí echada Porque como no hay que comer Solo esperan cuando les traigas el silo ¿Cuántas veces les dan silo? ¿En la mañana es uno? Buena mañana Y un poco en la tarde Está bien Y aquí hay que cuidar lo que uno tiene Porque si nadie lo cuida Ah, sí Ahí no hay casi comida Y es de que Ya vamos para el verano Ya, estamos ya Los que hicieron sus hilos Pues tienen ya una manera de medio aguantarse todo el verano Sí, hombre Aunque a veces no ajusta todo eso, ¿verdad? Siento que a veces ya tiene que comprar, ¿verdad? Sí Rapidito, ¿verdad? Rápido Aquí veo que rápido suelta la leche Y ustedes amigos ¿Qué vacas en específico? En este caso las ubras les gusta mejor Hay algunas vacas con ubres bien caídas Cortas que uno piensa que no van a dar leche Y son engañosas, ¿verdad? Son engañosas Aquí he visto una por ahí Ya hace unos dos años Y en este caso esta vaca pues No es así, ¿verdad? Una vaca con una ubre pronunciada Una ubre normal Y es muy suave la hora del ordeño Sí Lo bueno amigos Cuando usted compre esta vaca Va a llevarse una hembra, ¿verdad? En este caso de la cría ¿Cuántos meses tiene la cría en promedio? Tienen como cuatro meses Ya está grandecita, ¿verdad? Prácticamente aunque va secando su leche Pero siempre da muy buena cantidad A pesar del ambiente actual Sí, exacto Un poquito todavía ¿Le has apodado algún nombre esta vaca? No Más que todo le llamamos la payula La payula La payula Está bien Y más la que se toma La cría Pues ya es cantidad de leche Y aquí está Para que ustedes la vean un poco más Amigos Seguro que ustedes quieren ver La cría en este caso Voy a mostrárselas Para que ustedes la vean Para que ustedes la vean Siempre el penchito Está manejando buena calidad De vacas Actualmente se están ordeñando Cuatro vacas ¿Verdad? Sería la primer vaca, amigos Que se ordeña por acá Así que Voy a dejarlos un poco Para que ustedes Puedan percibir un poco más la vaca Es la número uno Ya vamos a preguntarle Los precios a penchito Quizás muchos días Mil doscientos Mil quinientos Imagínense Vaca de primer parto Que casi llena el balde Ya está secando Y si no Y si fuera su primer mes Pues diese mucha leche más ¿Verdad? ¿Y en qué consiste su alimentación? Bueno, aquí vemos un poco Y qué es lo que come No es una vaca que requiere una alimentación súper especial Sino que es una vaca Como comentaba un amigo Ahorrativa Vamos a ver la siguiente vaca Amigos Para que ustedes puedan percibirla de primera mano Y poder comprarla Vean si les parece ¿Cuál sería? Bueno Sería esta vaca Así que esperen verla a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!